No, depresión, presión tenía mi viejo cuando tenía que buscar la comida para todos los chicos. Yo me divierto dentro de la cancha y la verdad que en ese sentido me vas a ver muy tranquilo en todos los aspectos. Después sé que, a ver, el arquero convive con los errores. Si te patean tres veces y te hacen tres goles, es obvio que la gente se va a poner en contra. Pero bueno, sabemos que es así. Uno se prepara para achicar el margen de error posible para que eso no suceda. No lo dudé, no lo dudé porque uno ve siempre al compañero, tiene diálogo porque hace tiempo con Rogelio compartimos Selección Sub-20. Sabía que estaba en este club y bueno, con ganas de arrancar, de mostrarles a mis compañeros esa seguridad que quieren. Sabemos que siempre entrar en un club con el pie derecho es súper importante porque después de ahí, de cara al futuro, uno se va a encariñar con la gente, con la institución. Sí, a ver, llego con mucha experiencia, pero bueno, sé que es un cambio para mí. Me trataré de adaptarme lo antes posible, como dije anteriormente, que lo primordial es darle seguridad a mis compañeros y de ahí arrancar la base. Gracias. Gracias.